Tengo varias cosas Tengo varias semanas esperándote en mi vida Y nada que regresas y me llenas de mentiras La nostalgia me embarga, el sentimiento me agobia Al recordar tus besos que llegan a mi memoria Me encontré unos amigos y me dicen no seas tonto Ella ya no te quiere, ya te cambiaron por otro Fue por tu culpa nena, por tus mentiras Fue por tu culpa nena y tus locuras Fue por tu culpa nena, por tus mentiras Fue por tu culpa nena y tus locuras Compadre Pedro Ávila, en la buena y en la mala Fue por tu culpa nena y tus locuras Fue por tu culpa nena y tus locuras Fue por tu culpa nena, por tus mentiras Fue por tu culpa nena, por tus mentiras Fue por tu culpa nena y tus locuras Música Música Sé que acabó el jueguito, ahora no tengo un cuento Y tú que me decías que era yo el único dueño Fue por tu culpa nena, por tus mentiras Fue por tu culpa nena y tus locuras Fue por tu culpa nena, por tus locuras Música Fue por tu culpa nena y tus locuras Fue por tu culpa nena, por tus mentiras Fue por tu culpa nena y tus locuras ¡Gracias!